La siguiente ponencia es bioseguridad en sistemas de producción de quinos, la ponente es la doctora Ana María Ríos Mena. Adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Se ve la pantalla, por favor? Sí, sí, se ve. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y nuestra Facultad de Estudios Superiores, Cautitlán. Y gracias por la invitación a este cuarto Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2021 del Colegio de Técnicos Académicos de la FESC-Cautitlán, UNAM. El tema que nos trae ahora a este lugar es bioseguridad en sistemas de producción pecuarios en equinos. Esta es parte de la labor que se realiza en el módulo de quinos del Centro de Enseñanza Agropecuaria y que lo presenté desde el año 2004, incluso antes de que hubiesen los requerimientos de las acreditaciones y las certificaciones en las que ahora estamos inmersos. Fue presentado así como un reglamento de higiene y seguridad laboral. Quiero hacerles una invitación a un viaje emocionante, un viaje que habla de un universo de 13.700 millones de años y de un planeta que fue formado hace 5.000 años. Se dice muy fácil, parece que no pasa nada. Pero, permítanme un segundo, déjenme hacer esto a un lado. Pero la realidad, la realidad es que ya lo he visto en las conferencias anteriores. Hemos, estamos pasando efectivamente por una era antropocéntrica, antropocéntrica, como lo mencionó uno de los ponentes anteriores. Y la vida inició, los organismos hemos ido aprendiendo, competimos, nos reproducimos, evolucionamos. Emprendemos viajes y viajes que han sido avasallantes a lo largo de todo este universo. Los seres nos hemos establecido y hemos enfrentado nuevos entornos. La única pregunta que me hago es, ¿hasta dónde puede seguirse enfrentando estos entornos? Las ponencias anteriores han dejado también muy asentada la situación de en qué planeta estamos. Como bien lo mencionó un ponente en la cumbre que hubo hace algunos cuantos días. Se espera que para el 2030 el planeta empiece a caer en un caos. Y ya lo estamos viviendo desde el momento en que se ha hablado tanto de la tecnología, de todos estos modelos y prácticas que se emplean en la educación. ¿Qué más va a esperar? ¿Incluso va a haber energía? ¿Va a haber luz? ¿Vamos a poder seguir con estos métodos? Es así entonces que me atrevo a comentarles que los viajes empezaron hace 70 mil, perdón, déjenme quitar esto, 70 mil años. Y mi pregunta nuevamente es, ¿los viajes cuándo han existido? ¿Existen realmente límites? ¿Las fronteras son solamente físicas? ¿La vinculación desde cuándo inició? Si tenemos que los primeros hombres emigraron del continente africano y se dispersaron en todo el planeta, violentándose todo este universo. Y entonces así desde cuándo, desde cuándo están los riesgos, desde cuándo estamos viviendo en esta situación. No me quiero alargar, es una breve introducción. Que ya sea que nos lleve al paso, hablando de caballos, al paso, en esa tranquilidad de esas migraciones o al galope, la realidad es que vamos en todo momento, la humanidad en paso firme hacia quizá la destrucción. Y perdón, no quiero ser como que fatalista, pero es una realidad. El mercantilismo, la publicidad, el tener por el tener, etcétera, sí, es una realidad. Pero no solo el hombre emigró, también migraron los equinos. Y los equinos migraron del continente americano para posteriormente llegar con la conquista nuevamente al continente americano. Así también ellos efectuaron estos viajes, donde ahora estamos en una aldea global. Estamos ahorita en comunicación, si queremos, hasta Timbuktu. Y si viene la teoría del caos y una mariposa aletea en, no sé, en cualquier lugar que ustedes quieran, en la Patagonia, está siendo afectados los sembradíos, las lluvias, los climas, etcétera. Estamos en una aldea global donde la educación y las competencias tienen que ver con aspectos económicos, sociales, culturales, políticos y de información. Y así entonces me sigo preguntando, ¿qué nos espera? Y en esa aldea global nacen los sistemas. Los sistemas han estado presentes desde que el universo se creó. Pero se les empieza a dar esa convicción y esa formación de sistema. Los sistemas de producción se hablan mucho en los ambientes administrativos. Pero también la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura marca lo que es un sistema. Y aquí lo interesante es que si bien un sistema nos lleva a producir para tener algo, este reacciona como un todo al incidir, ya sea en equinos destinados a la docencia o en equinos destinados al campo. Y así, entonces tenemos aquí presente a China desde hace casi ya los dos años. Y tenemos a China presente en problemas infecciosos, pero no solo de nosotros, del hombre, que ahora lo hemos padecido. Tenemos problemas infecciosos en los caballos que nos provocan enfermedades. Y entonces queremos establecer controles antes de. Se habla que en los sistemas de producción pecuarios en equinos, del 15 al 20 por ciento son pérdidas debido a la falta de control y de medios de bioseguridad. La prevención es más rentable. Este es el caballo perfecto al que se le cuidó. Este es uno de los últimos caballos que ya murió, Tótilas, que en sus inicios tenía un costo de 10 millones de euros. Y en sus últimos logros y ventas, su costo fue de 21 millones de dólares. Pero no es si este vale 10 millones de euros o tenemos un caballito en el campo que jala el arado, que trabaja, que produce, que se siembra con él, que acarrea, incluso hasta el pulque. Todos, para mí no hay caballos de estima o no de estima. Para mí todos los caballos son de estima, porque para el dueño cumplen una función. Entonces, así nace la bioseguridad. Y la bioseguridad nace en Escocia desde el siglo 1700, perdón, en el siglo XVIII. Ya para el 700 se hablaba de la bioseguridad. Y esta persona, no sé si se alcanza a ver, Florence Nicta, que era en 1958, es una de las enfermeras que empieza a observar y a tener cuidados sobre lo que implica la bioseguridad. Así, en 1987 se empieza a hablar de esta. Y finalmente, para 2005, la OMS establece que es un conjunto de normas que se deben llevar a cabo para fomentar la salud. Y entonces, ahora sí andamos con cubrebocas. Ahora sí traemos careta, nos lavamos las manos, usamos gel. Ahora no me quiero ni acercar a nadie, ni que nadie se me acerque. Y si alguien tose, entonces me quito. Y si yo toso, pues me quiero esconder abajo de la cama. Sí, esta es una realidad. Y no solo es una realidad en el humano, también es en los equinos. Y así nacen organismos que se involucran por el bienestar animal, sea la especie que sea, donde se debe procurar porque ellos cuenten tanto alimento, confort, evitar dolores, lesiones, enfermedades, etc. Y poco a poco, esto lo debemos tener en consideración. El bienestar no es una novedad. Antiguamente se le llamaba el comportamiento, el confort de los animales antes en veterinaria. Y en estos sistemas de, y ahora se llama, perdón, y ahora se llama bienestar. Y hay que cumplirlo. Y para esto se encarga la azotecnia. Y la azotecnia es el arte de criar. Eso lo dijo Claudio Burghelat cuando él fue el primero que formó la primera escuela de veterinaria en León, Francia. Y en un sistema de producción pecuario en equinos, debemos de tener en convicción que el sistema necesita planeación, necesitamos hacer. Y luego de hacer, tenemos que verificar lo que hacemos. Y después de verificar lo que se hace, debemos actuar para corregir y así seguir en un círculo de acciones constantes y continuas. Entonces, siempre previniendo, bajo el concepto de que prevenir, ocasiona menos costos, menos gastos, menos problemas que curar. Y existen cuatro fundamentos de bioseguridad. Metemos a bioseguridades, es de verdad muy apasionante. Este solo es el principio del reglamento de bioseguridad del módulo de equinos. Ver cada uno de los factores de este módulo y de cualquier otro sistema enfocado a cualquier otra actividad zootécnica de los equinos es un reto. Y entonces, debemos de saber, o se debe de saber, o les invito a saber, que el primer fundamento es el conocer el comportamiento de las enfermedades. ¿Cómo se diseminan? ¿Cómo permanecen en el medio? ¿Cuáles son sus vías de entrada? Y eso requiere conocimiento, requiere aptitud. La aptitud es el conocimiento, pero la bioseguridad requiere actitud. La actitud es qué vamos a hacer con ese conocimiento que tenemos para prever. Y no nada más tapar, o sea, después de ahogado el niño, tapar el pozo. El segundo fundamento es llevar una serie de prácticas que eviten la entrada de agentes infecciosos. Y eso se hace con base a lo que les dije, planear, actuar, verificar, etcétera. Con protocolos de rutina que nos permitan analizar, no solo como médicos veterinarios, qué está pasando en este lugar, sino qué podemos hacer para solucionar este lugar. Porque quejarse es bien fácil. Pero ¿qué puedo hacer? Es otra cuestión. Sí, me quedan... Este, cuatro minutos. No, maestra, es a las 11.25. Bueno, es que ya aquí me estaban avisando, disculpe. Muy bien. Bien, entonces, este segundo fundamento de la bioseguridad nos lleva a un entorno interno que podemos controlar en la medida de lo posible. Lo podemos controlar, pero debemos estar prevenidos para un entorno externo. Y eso también no es más que con el conocimiento. El fundamento número tres de la bioseguridad nos lleva a establecer puntos de control. Es analizar desde el médico veterinario todo lo que nos rige en el país donde estemos. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y en base a eso, establecer los puntos de control de acuerdo a la localización del sistema. Así, en el sistema de análisis y puntos críticos de control, se manejan siete preceptos y esto se emplea mucho en la alimentación. Uno de ellos es saber qué sistemas de la misma especie tenemos, perdón, 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 tenemos en nuestro alrededor, ¿sí? ¿Qué tenemos alrededor que nos pueda tener una afectación, sí? ¿Qué hay aquí alrededor de la fe? Es animales de cabalgatas, otros criaderos, otras cuestiones, mulares que viajan a muchos lugares y que pueden ocasionarnos un riesgo sanitario. Si existen, por ejemplo, en el módulo de quinos, otras especies, ovinos, caprinos, conejos, bovinos, abejas, etc. Y la periferia de la fe, ¿qué hay en ese entorno? Es otro de los siguientes. Es que vías de comunicación tenemos alrededor, tanto que nos faciliten el acceso al sistema como la salida del sistema, pero que nos permita también prever, como bien lo mencionaban hace un momento, qué riesgos tenemos con tanto tránsito vehicular y peatonal de personas que pueden traer enfermedades. No estamos ausentes. La presencia de rastros, fábricas de alimentos o ferias como este, que es el rastro que está aquí, a un lado de la FES, que si vienes de puercos, pero desde dónde viene, cuántos tráileres vienen y qué traen en sus llantas, en las personas, quienes nos visitan en la FES, de dónde vienen. Esa es la bioseguridad. Debemos contar con presencia de fuentes de contaminación. ¿Qué tenemos en ese alrededor? ¿Qué puede ocasionar un problema al sistema? Debemos contar con abastecimiento de agua y energía, porque si bien yo necesito curar a un animal o determinar un ligamento lesionado o determinar si es gestación, porque mi sistema de producción está encaminado a la crianza de potros, entonces debo de hacerlo. Y ellos toman agua y toman de 40 a 60 litros de agua. Y si no hay agua, ¿qué pasa? Entonces, ese sistema debe de estar así. Ya lo dijo uno de los ponentes. Entonces, antiguamente, ¿cómo estaba la FES? ¿Cómo estaba rodeada la FES? Ahora, ¿cuántas viviendas no se tienen? Estos son un riesgo a considerar en la bioseguridad. El relieve del terreno. ¿Qué nos puede ocasionar el terreno? Inundaciones abiertos. Tenemos barreras naturales que se han ido generando. La climatología es otro de los puntos, porque eso nos ayuda a saber cómo vamos a establecer nuestro sistema de norte a sur, de este a oeste. ¿Qué temperaturas? ¿Cuándo vamos a tener más lluvias para saber prevenir contra tal o cual enfermedad? Si los climas son secos, ¿qué tipos de pasturas, de enos, de forrajes vamos a tener alrededor que baje los costos de producción en un sistema? Ya que el 60 al 70% de un sistema de producción pecuario lo constituye el alimento. Ajá. Y entonces, así, ¿hacia dónde van las deyecciones, las aguas residuales? Ajá. Tenemos áreas sanitarias. ¿Qué se hace si el suelo no nos lo permite? Pues pozos de absorción. ¿Qué vientos dominantes tenemos? Aquí la caseta es norte-sur, porque sabemos de dónde vienen los vientos. Y entonces tenemos barreras naturales, barreras orgánicas que dan el confort y la vida natural a estos animales. Hay que encontrar el personal idóneo. Este, este es un rancho que compró Billy Gates hace un año y medio, dos, de 28 millones de dólares, enfocados a caballos de carreras. ¿Qué personal hay aquí? ¿Qué personal hay aquí? Y hay una ley federal del trabajo, sí. Y cuando está presente un sindicato, hay que tener también otro cuidado. Finalmente, la cuarta, la cuarta, el cuarto fundamento nos dice que en las instalaciones mínimas del sistema pecuario debe haber dos zonas. Una zona limpia, que es la que controlamos. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Sé que son 11.21 y una zona sucia, que es a lo que nos arriesgamos cuando salimos con nuestros animales. Y esto no es una, más que una invitación para tener una actitud, ampliar la visión. No tener una visión menesterosa que solo corrija desastres súbitos, que no pudieron ser previsibles por falta de ganas o de observación, que nos llevan a una cronicidad mortal y pérdidas en todos los sentidos, como comer un murciélago. Se cuidan centavos y además los centavos que se cuidan son los viejos que se expedían en Oaxaca en tanto se pierden pesos. Y así no debemos olvidar que nuestra tierra respira, que estamos en ella y que la bioseguridad nos afecta a todas y a todos los seres vivientes en este mundo. Me quedan tres minutos que voy a emplear para este video. Y en cuanto lleguen las 11.25, lo corto y agradezco a todos por su atención. Todos tenemos un espacio en este planeta. Solo se trata de respeto y de saber que la bioseguridad no es para cuando pasen las cosas, sino antes. E involucra a todos los seres vivos. Muchas gracias. Estos son los recusados principales. Pues, muchas gracias. Muy bonita su presentación y para tomar mucha conciencia. Y también de tener conciencia con los animales de que también son seres que sienten al igual que nosotros y que debemos de tomar todas las medidas para que estén en mejores condiciones y no tenerlos sufriendo. Y bueno, este doctora Anita tiene una pregunta. Bueno, la mandan felicitar. La doctora María Cristina. Y también le hace una pregunta a la doctora Marta. Permítame un poquito. Doctora, bueno, la felicita la doctora Marta Yolanda Quesada. Y hace una pregunta. ¿Qué sucede con los caballos que ya no pueden cumplir con su función en el ejército o en la policía? Muy bien. Tengo el conocimiento del ejército y de la policía porque en alguna ocasión trajimos caballos donados. Tramité en el tiempo del doctor Montaraz 39 donaciones. Son animales que para ellos ya no son útiles. Llegan hasta los 15 años de vida. Sin embargo, al ser propiedad de la nación, se tenía prohibido venderlos. Normalmente se dan en donación para instituciones educativas, para centros de quinoterapia o de otros apoyos de tipo social. Donan animales también para zonas de desastres a nivel del campo, de la agricultura, etc. Y lo que sí sé es que cuando se dan estas donaciones, como ellos tienen muy en especial, más que nada el ejército delimitada a su raza, son animales castrados y yeguas que ya no pueden reproducirse. Muchas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video